Si sobramos bonito, todo esto de acá es 180, pero ya tengo 120, pero tengo dos ángulos iguales, ya pues, analiza bien, si tengo 120, pero me falta llegar a 180, son 60, que justamente debería sumar estos dos ángulos que incluso son iguales, o sea que ¿cuánto vale? 30 por acá y 30 por acá, que este puede pasar esta posición por puestos por el vértice. Ahora, podemos hacer de que este 12 también pueda tener la misma forma de poder llegar a esta posición como la superior, entonces por puestos por el vértice. Ahora, por ahí puedes ponerle en este caso a teta, ya este de acá, sabiendo que todo es 180, 168 menos teta, porque recuerda que el ángulo faltante tiene que completar esa suma de 180. Si tengo teta, a este de acá le voy a poner m, y recuerda que si L1 y L2 son paralelas, podemos aplicar la regla de cerrucho diciendo que la suma de los ángulos que están a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que están a la derecha. O sea que decimos 30 más 10 más teta, o sea, teta más 40, es igual a qué cosa? 40 más m. Lo que implica de que 40 se va y teta más m son que son iguales. O sea que si yo analizo este triángulo de acá, me daré cuenta de que si m y teta son iguales, significa que, como este está negado, se eliminan, ¿no? Y esta suma de ángulos viene a ser igual a qué? A x, ¿no? Es por eso que nuestra x termina siendo 168. Que esa sería la respuesta del problema número 14.